¡Sorprendente! ¡Sorprendente! Soy la princesa Twilight Sparkle y este es mi hogar, ecuestria. Una tierra llena de magia, música... Y lo más importante, amistad. La vida es perfecta. Digo, podría salir mal aquí. ¡Ah! ¡Deben ser los payasos que encargué! Definitivamente no son los payasos que encargué. ¡Ryan! ¡No! ¡Que se oigan esos cascos! ¡Para la comandante Tempest! ¿Qué tal si empezamos con su inmediata y total rendición? ¡Nos vino a arruinar los cupcakes! ¡Es la peor agua fiestas en la historia! ¡Pesboy fue aporreado! Pan comido. Amo el pan. Necesitamos ayuda para salvar ecuestrias. ¡Qué está... pasando! ¡Atrápenla! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Amistad! ¡Y flores! ¡Y ponis! ¡Bum! Digo, princesa, cero presión. Por suerte, tengo increíbles amigas que me apoyan, pase lo que pase. ¡Pinky! ¿Visualizas la crema batida? Afirmativo. Procedo a limpiar.